¿Dónde está la sexy soltera? ¿Dónde está la sexy soltera? ¿Abusada? Yo quiero la combi completa Yo, yo quiero la combi completa Yo quiero la combi completa ¿Dónde está la sexy soltera? Yo quiero la combi completa Dale mami que no fumo, que no fumo Pa' tal lado, pa' tal lado, pa' tal lado, pa' tal lado Pa' tal lado, pa' tal lado, pa' tal lado, pa' tal lado Yo quiero la combi completa Tú quieres la combi completa Tengo puta nueva todos los fines de semana ¿Quién la ha visto? Yo te veo